Buenos días, buenos tardes a todos, bienvenidos. Hoy tenemos a Omaira Contrales que nos visita de su oficina número 222. Omaira es investigadora del instituto desde 2014 y antes de eso tuvo postdoc en Lester, Greta y en Canarias. Hizo su tesis de maestría en Granada. Y doctora. Y doctora también. Omaira, como ustedes deberían saber, se ocupa de AGN, los activos de Galaxias, y ahora nos va a presentar un resumen de, creo que lo que se puede decir es de su trabajo de los últimos años, intentando hacer como de ver la global picture, ¿cómo se dice global picture? El panorama completo de su punto de vista. Gracias, Jacob. Pues preparando esta charla, primero que todo, muchísimas gracias por asistir. Preparando esta charla, no puedo recordar cuándo fue que dio la última charla, pero siento que algo ya hace bastante. Entonces, pues lo que decía Jacobo en este coloquio, lo que pretendo es contarles un poquito de muchas de las cosas que hemos hecho en el grupo de AGN en torno al gas y polvo de los núcleos activos. Y como se trata de un grupo, pues empiezo por agradecer a la gente, especialmente a los estudiantes, a César, Donaghi, Yafet, Natalia y Ulises. Donaghi ya los estudiantes llevan ya los años de postdoc en la institución física de Canarias. Y aprovecho para hacer publicidad de las tesis doctorales de César y Natalia en concreto porque se galúan ya, esperamos que la defensa de la tesis sea a finales de enero, principios de febrero, y están todos invitadísimos a asistir a la defensa. Y también me gustaría en particular mencionar dentro de la colaboración Gatos a la que pertenezco a Ismael, a García Bernete y Mariela Martínez Paredes. Estos son dos postdocs por los que he trabajado mucho en los últimos años, en particular a Mariela Martínez Paredes, que muchos de ustedes las conocieron porque fue con sus artistas durante varios años trabajando con Gustavo Urzual y conmigo. Y si uno empieza hablando de núcleos activos, es casi inevitable poner este esquema unificado, pero lo pongo en una esquina y un poco en pequeñito para decirles sobre todo a los estudiantes que este esquema ya está obsoleto dentro de la comunidad de núcleos activos. No creo que esto sea completamente cierto. Sí creemos que hay un agujero negro supermasivo en el centro de la mayor parte de las galaxias, al menos aquellas que tienen un burro bien desarrollado. Y en las fases de actividad tenemos un disco de adhesión, aunque ahora mismo ahora les contaré las modificaciones de este disco de adhesión. Pero más allá de eso, lo que creemos es que hay un montón de nubes, nubes de gas y polvo. Algunas de ellas están rotando de manera más o menos estable y estas son las que quizás se parezcan un poco a ese toro de polvo del modelo clásico o unificado. Pero también hay nubes cayendo, que son las que finalmente van a alimentar a los agujeros medio supermasivos y también hay nubes que son lanzadas desde el disco de crecimiento hacia las partes externas. Mi particular visión acerca de esto es que, aunque sí creo que estas sí son las componentes esenciales del entorno de los núcleos activos, no creo que todas ellas estén sucediendo a la vez a lo largo del ciclo de actividad de los núcleos activos, sino que a lo largo de este ciclo unas toman más preponderancia que obras. Y esto creo que está relacionado con la evolución de las galaxias a través de lo que se conoce como la retroalimentación de los núcleos activos. Y a grandes rasgos lo que creemos que sucede es que podemos dividir a estas fases de los núcleos activos en dos grandes bloques y en cada uno de estos bloques la retroalimentación hacia la galaxia ocurre de una manera distinta. Hacia los agujeros de mayor luminosidad, los más eficientes a que están los materiales hacia el centro, lo que ocurre es que tenemos un disco de crecimiento que está bien formado hasta las partes internas y desde este disco se lanzan vientos, vientos de gas, pero también pueden ser de polvo. Estos vientos son los que incluyen en la retroalimentación de las genes hacia la galaxia, incluyen en la adopción de la galaxia porque vacían de contenido, de material, las partes centrales de manera que frenan la formación de las estrellas simplemente porque no hay material para generar. En la guerra de retroalimentación de los agenes a estas fases se la conoce como, o a este modo se le conoce como modo de viento, modo pasado porque sucede en los agenes más luminosos o modo radiativo. Hacia las luminosidades más bajas, lo que creemos que sucede es que ahora el disco no está bien formado sino que se trunca y en las partes internas es sustituido por lo que se conoce como un flujo radiativamente ineficiente. En esta fase es donde creemos que sucede más abundantemente los chorros relativistas, mayor número, y estos chorros relativistas son los que influyen en la evolución de las galaxias porque calientan el medio impidiendo que se ven las condiciones naturales para formar estrellas. Es por eso que a este en jerga de retroalimentación de los agenes se conoce a este modo como el modo de radio, modo jet o modo cimiento. Pues nuestro grupo se dedica a estudiar, acompasado con estas dos fases, cómo se distribuye el gajo y polvo en esta la televisión de parsecs porque creemos que debe evolucionar a la vez que evolucionan estas partes más cercanas. Y para explicarles un poco cómo creemos que sucede esto, he dividido estas dos grandes bloques en fases dominadas por la presión de la adhesión y fases dominadas por el colapso. En un momento les explicaré por qué las llamo así. Y esto es lo que creo que le ocurre a la visita y polvo en esta la de decenas a dos centinares de parsecs. Lo que estoy ilustrando aquí es distintos estados evolutivos, cada circulito es un estado evolutivo ligeramente distinto. Hacia la izquierda, agenes más luminosos. Hacia la derecha, agenes menos luminosos. A una masa de blajoldada, eso significa que hacia la izquierda tengo objetos más altamente apretantes y hacia la derecha objetos menos altamente apretantes. En cada sketch lo que ven es un puntito negro que simboliza el agujero negro supremacivo, dos líneas azules que simbolizan el disco de crecimiento central y todo lo demás que ilustra la figura pretende ilustrar lo que pasa al gas y polvo en estas escalas. En la fase dominada por la presión de radiación, justamente la presión de radiación es tan fuerte en estos agenes tan luminosos que lanza vientos. Estos vientos mayoritariamente son de gas, pero también pueden contener polvo. Y conforme la presión de radiación baja, estos vientos cada vez son menos importantes. Y hacia mitad de esta figura, al final de la etapa dominada por la presión de radiación, creemos que estos vientos ya no contribuyen a la distribución espectral de energía porque casi todo el gas y polvo se agrupa en un disco que es continuación más o menos natural del disco de adquisimiento. Cuando comenzaba, cuando bajaba más la luminosidad, más o menos, menos del 1% de la luminosidad de grito, lo que encontramos es que ahora la presión de radiación no es que no sea capaz de lanzar vientos, sino que tampoco es capaz de sostener esta estructura de disco, de manera que el gas y polvo va colapsando hacia el centro, colapsa el radio externo, pero también colapsa el radio externo a un grosor constante, esto es lo que se conoce como el escenario de residencia. La fuente central cada vez tiene esta pared más cerca, de manera que se ve, está viendo, está siendo más recubierta y, por lo tanto, más oscurecida. En la fase final de esta evolución, lo que creemos es que ya la presión de radiación no soporta a esta estructura, cuando el gas y polvo colapsan hacia el centro, lo que va a suponer, pasado un tiempo, el apagado de la fuente central, si no ocurre cualquier otra cosa. Entonces, en este escenario, un agene, un contoncic, que sería una más de estos. Hay lupinos que venía allá abajo. Pero hay agenes contoncic, que son contoncic, por estar en mergers, y el oscurecimiento viene de escalas mucho más grandes. Para los que no sabemos esto, ¿cuánta masa tiene el hoyo negro y cuánta masa gritaña? Desde todo. Vale, ¿cuánta masa tiene el hoyo negro? Los hoyos negros que se encuentran, es más pequeño, pues, tenemos simplemente a nuestra propia galaxia, que tiene un hoyo negro de un millón de masa solar, y los más grandes de diez millones a diez mil millones, y a la nueve. Pero es cierto que le cae en esa segunda fase, ¿cuánta masa tiene? No, estás preguntando por si crece conforme va, si el agujero negro crece debido a esto, crece, pero en un único ciclo no esperamos un gran aumento de esa masa, ¿no? Es una cantidad pequeña en proporción con la masa que ya tiene el agujero negro supermásico. Eso es importante. ¿Cuál modo crece más el agujero negro? ¿En cuál modo? ¿En el de allá o en el de acá? No, en principio debería estar creciendo más en el modo más afectado. Sí. Lo que pasa es que es lo que les decía, ¿no? En este tipo de escenarios estamos asumiendo prácticamente que la masa de las voces se mantiene constante en todo el proceso, porque los cambios son muy pequeños. En realidad, para, no soy especialista, pero para construir los agujeros negros supermasivos que observamos necesitamos medias de galaxias y suma de supermasas de las voces. No lo hacemos con un único proceso de esto. Y además, obviamente también a lo largo de la vida del universo, pues ha habido muchos de estos procesos, ¿no? En una única galaxia. Bueno, la pregunta, lo dices muy pequeño. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Pues, pues, es que creo que, no lo sé, el número 5. ¿Por qué te aportes hablar? ¿Te aportes hablar? ¿Te aportes hablar? Sí, sí. Ya, sí, algo así, pero no es un porcentaje muy chico. Se creen que aún que sea durante 10 horas de semana. ¿Qué comentaba? No sé, como que algo así. Sí, o menos. En las recomendaciones, ¿la masa de polvo del toro va como en el orden de decenas a ciencias de masa solar? ¿Pero el futuro polvo? No, pues, eso sí lo sé, en el trabajo observacional es cuando estimas la masa de polvo, con casi todos los modelos, porque es modelo dependiente, puedes acabar teniendo masas de polvo de 10 a la 4 o hasta 10 a la 6 de masa solar. Ese es más o menos el gran conflicto con el que se calcula. Y esta evolución va a, como pasada, con un recubrimiento y oscurecimiento de la fuente, que es justamente el máximo justo antes de ese colapso que predecimos. Un detalle importante es que no nos podemos sentar a esperar que evolucione el mundo activo, porque lo hace, según la teoría, en unos 10 millones de años. Así que a lo que se dedica nuestro grupo es a construir grandes muestras, asumiendo que cada núcleo activo está en una etapa evolutiva ligeramente distinta, de manera que estudiando grandes colecciones de agenes podemos empezar a estudiar cómo ocurre este proceso. Y desde el punto de vista observacional, para los estudiantes decirles que los núcleos activos eviten en todas las longitudes de onda, para el estudio del gas y polvo en particular hay dos longitudes, dos rangos del espectro electromagnético especialmente útiles. Uno es el infrarrojo, porque la luz que es absorbida por el polvo en el óptico o en el ultravioleta es emitida por el polvo en el infrarrojo. Y el otro rango espectral que les voy a estar hablando mucho en esta charla son los rayos X. En los rayos X, referente a los acienes, hay una componente muy conocida que es la componente intrínseca que viene en una corona que está íntimamente relacionada con el disco de crecimiento y esta nos da muy buena pista de hecho de que hay un empleo activo en el centro de la galaxia y de esto les hablaré un poquito. Aquí principalmente les voy a estar hablando de otra componente que tiene su máximo de emisión en torno a 20 o 30 kilómetros de electrones que se llama la componente de reflexión y justamente ocurre como reflexión en las caras internas del gas, de la componente de gas en su funnear. De manera que estudiando esta componente podemos inferir cosas como la composición química, la geometría y la distribución de este gas. Viendo el infrarrojo, pero también aplicado los rayos X, una cosa importante decir es que no podemos hacer imagen de este polvo asociado al núcleo activo porque esto ya se ha hecho durante muchos años, se ha intentado durante muchos años desde Tierra, la imagen directa arroja una fuente puntual que implica que el polvo se agrupa a escalas menores de una decena de bases. Así que la imagen directa desde Tierra, que es la que ofrece la mejor resolución espacial, no permite hacer una imagen del toro de polvo. Para hacer la imagen del toro de polvo hay que recurrir a interferometría, les pongo dos instrumentos muy sofisticados, matiz en el infrarrojo medio, gravity en el infrarrojo cercano, que justamente pretenden tener mejor resolución espacial para intentar, por ejemplo, hacer una imagen del polvo en el infrarrojo medio. Y les pongo aquí, aprovechando la charla de la semana pasada, de aquellos que pudieron asistir a ella, los resultados para uno AGN en el 1668, es una imagen muy brillante, casi más brillante del universo cercano en el infrarrojo, donde se ha podido usar esta técnica, tanto en el infrarrojo cercano como en el infrarrojo medio, y empezar a hacer las primeras imágenes de cómo se distribuye el polvo en estas fuentes. No les voy a hablar mucho de ello porque ya tuvieron una charla completa sobre este objeto en particular. Lo que me gustaría resaltar es que esto se puede hacer solamente para los AGN más brillantes. De hecho, Violeta Gámez Rosa, la chica que nos bracharon la semana pasada, pone su artículo, que siendo en el 1668 el AGN más brillante del infrarrojo medio del universo local, sigue siendo una fuente extremadamente débil para el instrumento matriz en el infrarrojo medio. Otra manera de estudiar este tipo de distribución de gas y polvo a estas escalas es a través de la técnica que se conoce como reverberación del polvo. Aquí lo que se hace es estimar los retardos entre la emisión del disco producida en longitud de onda óptica y la emisión del polvo en el infrarrojo, y con estos retardos se ha podido estimar, por ejemplo, el radio interno de la estructura. Y aquí le pongo algunos resultados al respecto. La idea final es estimar los parámetros como, por ejemplo, el radio interno, incluso la crometría, viendo cómo ocurren esos retardos entre la emisión óptica y la infrarroja. El problema aquí es que por el tamaño de la estructura de polvo, estos retardos van a ser muy lentos, de manera que necesitamos años y años de observaciones, que diría que décadas, para poder usar esta técnica. Esta es una técnica que, en teoría, se debe poder utilizar, aún no hay resultados más allá de estimar su punta de la emisión. ¿Cómo? ¿Cómo es el alto radius definido en el disco? ¿Cómo es el alto radius de la emisión? Es definido desde el alto radius de la emisión óptica. ¿Cómo es el alto radius de la emisión? ¿Cómo es el alto radius de la emisión? ya, yo. Y. I will talk about that. Ok. Y. You need to assume a certain geometry, there are models that do not assume any outer values. They define a certain profile of density. And when it goes to zero, that's the outer value. Right. As long as the mouse turns the library. So, with the slope of density profile we can make it smaller, or not. Okay. But there are other models that make a pattern of certain values. Thanks. el grupo de se dedica a otra de estas técnicas que es la técnica de ajuste espectral tanto en rayos X como en el interrojo medio donde lo que intentamos es en comparación con modelos que producen distribuciones espectrales de energía, ajustar nuestros espectros para intentar inferir estas propiedades tanto de geometría, distribución y composición de este gas y polvo déjenme que les explique un poco básicamente se trata de agarrar un modelo de juguete, imaginen que este modelo de toro, de polvo clásico del modelo unificado funcionara un tono, este tono tiene distintas variantes atendiendo distintos parámetros, por ejemplo lo puedo hacer más ancho, lo puedo hacer más grande cada una de estas variantes la meto en un código de transferencia radiativa que me va a devolver la distribución espectral de energía resultante, entonces con todas estas variantes y añadiendo el ángulo de visión respecto al observador tengo un conjunto de librerías de distribución espectral de energía que ahora en una tercera fase entonces lo que hago es compararlas con las observaciones, con los espectros para ver por ejemplo si el modelo de juguete que utilicé es suficientemente bueno para reproducir esos espectros si tengo varios modelos de juguete puedo ver si uno de ellos es mejor que otro y si las observaciones son suficientes incluso puedo empezar a restringir los parámetros de ese modelo como es el tamaño, el grosor la densidad del medio, etc. inicialmente el grupo de Agenes yo misma estaba más centrada en la parte de la justicia espectral pero ya hace unos años que empezamos a hacer nuestros propios modelos así que digamos que somos uno de los pocos que realmente utiliza trabaja en todas las fases en este proceso No, tal cual estaba definido originalmente ya solo en un momento sino que es la siguiente transparencia entonces esta técnica de ajuste espectral comenzó hace ya más de una década con trabajos de Armodel Alonso Herrero y Cristina Ramos Almeida ellos en ese momento utilizaban un único modelo que era el modelo de Toro Hermoso que era el que se creía más aceptado en ese momento de hecho no se discutía ninguno ¿Cómo? Son Y lo primero que encontraron es que la técnica sí que es buena para hacer este tipo de inferencias de ver cuál es la mejor geometría y lo segundo que encontraron está relacionado con la pregunta de Ricardo porque encontraron que los agenes tipo 1 tienden a tener toros más pequeños con menor número de nubes que los agenes tipo 2 que suelen tener más nubes y estar más gruesitos de manera que eso ya no es el modelo unificado el modelo unificado era un único toro que lo puedo ver así y o así pero ahora no intrínsecamente este polvo está distribuido de manera distinta entre los agenes tipo 1 y los agenes tipo 2 y eso se sabe hacer décadas o más dura década en un trabajo posterior dentro de la colaboración pirata que son las tesis doctorales de Ismael García Bernete y Mariela Martínez Paredes comenzamos a construir muestras de observaciones con muy buena resolución espacial para aislar el núcleo no solo espectroscopía sino también fotometría desde el intrarrojo cercano hasta el intrarrojo medio algo lejano y con eso se corroboraban estas teorías de que los distintos tipos de núcleos activos tenían una distribución de polvo distinta aquí seguíamos utilizando exclusivamente el modelo toro grumoso porque esencialmente era para el único que teníamos la herramienta la herramienta en completo se llama Bias Flamping que donde podíamos hacer el ajuste espectral a toda la librería de modelos de distribuciones espectrales de energía de este modelo de toro grumoso pero entonces empiezan a surgir ideas que afirmaban que el polvo no se distribuía en este toro sino que más bien se distribuía en un viento y surgían estas teorías a través de de hecho imágenes en el intrarrojo medio donde cuando agarraban la imagen y sacaban la fuente puntual central se comenzaban a ver estas estructuras más o menos elongadas y la elongación coincidía con el ángulo donde estaba el chorro de la pista y el viento mientras que el toro operaba justamente opuesto ¿cómo la significado la PCF bueno PCF con observaciones de infrarrojo de tierra es una ciencia es decir se quitaban gaussianas porque la PCF no está muy bien no es estable digamos no hay un perfil de PCF que tú puedas creer lo que mejor se puede hacer es utilizar las estrellas de calibración de las imágenes en el infrarrojo porque están observadas en el momento que tú hiciste tu observación de manera que digamos que sufre los mismos problemas de la atmósfera ¿y se hace para cada frame? ¿para cada frame? ¿porque las entidades se toman cortas? no no es imposible se hace de hecho la estrella se toma antes o después de la observación y con eso se hace pero por supuesto integrado con toda la observación eso tiene distintos problemas entre ellos la PCF también calibración de flujo que están sujetas a esas estrellas de calibración yo creo que todos me gusten lo único que puedo hacer es que no caban pero eso a lo mejor no quiere decir que no hay toro simplemente que me inviten en el vídeo o sea en ese dibujito que tienes a la derecha si el polvo del cono es polvo caliente y luego el polvo del plano medio está más frío digamos como que alma sería la cosa para ver el toro y el mini prolet ve la cosa pero cuando yo jurábamos que iban a ver el viento con arma y nunca lo vieron porque se van a ver visto y entonces ojo dijeron la teoría contraria que la que estás diciendo el polvo caliente pero en realidad en realidad el punto esencial pues yo estoy totalmente a aquellos que me conocen totalmente en desacuerdo con que solo hay vientos quita la fuente puntual la fuente puntual tiene la mayor parte de la misión entonces tú no sabes que geometría tiene la mayor parte de la misión tú solo sabes que hay una alongación que además está en escalas mucho mayores de lo que esperamos la mayor contribución del toro porque la mayor contribución del toro en estas imágenes están en el núcleo no en la cosa extendida ¿vale? y la cosa extendida sí se está alargada en torno a la dimisión y le voy a comentar algo off the record porque porque realmente con datos de James Webb están viendo que es contribución de líneas lo que estábamos viendo aquí que no es continuo esta contribución es alargada pues con James Webb tienes un ifu donde puedes ayudar la línea y puedes ayudar el continuo cuando te plantas encima de la línea o si no 4 o así ¿qué va a dar en cuanto a más? ¿eh? perdón estos van a N 18 18 en no 12 10 12 mil esto puede ser neón puede ser azúcar 4 etc y se ve si quieres polvo caliente sino que es gradizado en líneas que lo venden en un de continuo y para ser con esto no se sube más lo que yo quería lo bueno de esta desde que empezaron a surgir ideas diferentes al modelo de toro grumoso es que empezaron a surgir modelos distintos ahora ya no teníamos solo un toro sino que empezó a surgir por ejemplo este modelo de Fone Fichimoto que se ocurrió en 2017 donde ahora la geometría ya no era un toro sino un disco y un viento entonces ahora teníamos más cosas que probar el problema es que no teníamos la técnica para hacerlo y eso es lo que hemos hecho en nuestro grupo desarrollar las herramientas para hacer ajustes espectrales no solo para el toro de polvo grumoso para los que sí ya teníamos dentro de la formación una herramienta no solo para este modelo de ya como está contento porque ahí está Silón no porque está un salido dice que es un modelo para una gente mejor que el de Ciro Morgan lo dejó de utilizar porque no funciona para ninguna fe y no solo para el modelo de viento que está montesado en Chica sino para toda la librería de modelos incluyendo que el Jacob no me dejaba en Chica el modelo de toro suavito que había inventado de Jacob de hecho bueno la librería de modelos la librería de modelos de Chica y que apenas había sido utilizada en medio de la clase y lo que hicimos fue comparar todas estas librerías de modelos ahora son seis modelos dentro de los detalles de todos ellos con observaciones de píxer espectroscopía con el píxer y encontramos uno de los resultados que yo creo que han sido más interesantes en los últimos años donde encontramos que la distribución del polvo cambia su geometría cómo se distribuye y cambia con la luminosidad o con el tipo de fuente los ángeles más luminosos prefieren disco más viento o los tipo 1 y los ángeles de luminosidad de intermedia prefieren disco o tono entonces en uno necesitamos el viento en los intermedios ya no necesitamos este viento cuando publicamos este trabajo toda la controversia era que usábamos observaciones de píxer que nos dan un muy buen aislamiento del núcleo quizás estábamos metiendo otras componentes así que cuando dimos la tarea de repetir de alguna manera este análisis pero ahora usando las observaciones que teníamos dentro de la colaboración pirata con Ismael y Mariela Ismael lo que tenía era un AGM en el universo local una muestra completa de AGM en el universo local observados desde tierra con muy buena resolución espacial de manera que podíamos aumentar mejor el núcleo y Mariela repitió este análisis hacia los cuasales y con esto confirmamos lo que ya hemos encontrado en el trabajo previo que la geometría cambia con la luminosidad de la fuente de manera que no hay una única geometría de esta distribución de polvo sino que va cambiando con la luminosidad y también encontramos que de las luminosidades altas a las luminosidades intermedias el toro se va haciendo más pequeño conforme va bajando la luminosidad ya nos van a dejar de pasar la transparencia del modelo unificado yo le hago un chiquito al principio de esta razón hace unos meses le ponía una cruz y una compañera me dijo no sea grosera entonces ahora le pongo un clac en robo que pone obsoleto no sé si sigo siendo grosera que le pase porque claro también hay gente que dice de hecho si tú escuchas a esos pioneros que propusieron el modelo dice que nunca dijeron que lo que querían decir era que había algo axisimétrico que oscurecía en el ecuador pero no dijeron nunca que fuera un toro pero después todos los que vinieron detrás lo creyeron así y ha costado muchísimo salir de ese encasillamiento y yo hace unos años estaba enfadada porque habíamos salido del encasillamiento del toro y nos habían hundido del encasillamiento del viento polar y a mí me gusta más la idea de que claro es una estructura dinámica que debe cambiar en relación con esto en paralelo las observaciones con ALMA dentro de la colaboración Gatos Líderas por Santiago García Agudillo estudiamos el gas molecular y encontramos que el contenido del gas molecular al centro en escala más o menos del toro en comparación con el gas molecular circundante cambia con la luminosidad también de manera que ángeles más luminosos tienen menos contenido de gas en las escalas del toro y esto también lo interpretamos como que el viento justamente tiene esa labor de barrer el gas molecular central cuando los ángeles son muy luminosos y todo esto son las evidencias que hemos encontrado a favor de esta parte del proceso de la fase dominada por la fusión de radiación primero los vientos polares parecen ser importantes en ángeles muy luminosos en ángeles de luminosidad intermedia parece que más bien se trata de un disco o de un toro y además en ángeles luminosos se ve como el viento hemos encontrado el inicio de que el viento realmente barra ese material hacia afuera no hay la pregunta o hay la pregunta o hay la pregunta o hay la pregunta que esos son esos vientos ¿en términos de qué? ¿qué tan intenso? ¿en términos de la fase que pierden tanto en fase de la velocidad? la verdad es que no tengo los números en la mente todos andan buscando vientos muy potentes pero son vientos de gas no realmente que les estoy hablando de acá estamos buscando vientos capaces de pues de parrer todo el material y producir esta retroalimentación pero aquí lo que estamos estudiando es el polvo en realidad entonces es una componente muy minoritaria en el mundo ¿no? ¿una pregunta? entonces a ver si me dio muy bien la parte de altas velocidades va a tener este disco y aparte los vientos y la otra parte va a tener los los todos la diferencia por ejemplo entre las velocidades del polvo entre el disco y el toro o sea ¿tendría que ver con las velocidades? yo pensaría que un disco tendría velocidades más altas que el toro en la parte de la alta de la dimensión sí porque sí se va haciendo cada vez más gruesa y más pequeña entonces sí mi novia un poco a ver si tiene una respuesta numérica al asunto pero es una razón no ¿verdad? no tengo gracias por toda la ayuda ya también tenemos resultados hacia la baja luminosidad que está relacionada con la base de colapsos aquí el asunto de la baja luminosidad se vuelve más complejo porque digamos que todos los agenes no tienen igual de pasividad de estudios desde el punto de vista observacional los más cómodos de hecho son los de las luminosidades intermedias yo tengo un agén muy brillante de manera que con una relativa aislando relativamente bien al núcleo puedo estudiar las propiedades del núcleo pero además veo bien la galaxia de manera que puedo estudiar las propiedades de la galaxia ahora hacia los perdón así rápido ¿cuál es la luminosidad límite entre alta luminosidad y baja luminosidad? 10 a la 42 el giro por segundo hacia la alta luminosidad son los guasares estos son tan brillantes que no puedo estudiar la galaxia y esto es terriblemente molestoso para aquellos que buscan las señales del pitback porque justamente estos agén es muy luminoso es donde se espera mayor impacto de pitback pero apenas veo la galaxia así que no puedo ver trazadores como por ejemplo deformaciones telar etc y hacia la baja luminosidad el problema es el contrario las génes tan poco brillantes que la galaxia molesta y molesta de tal manera que a veces no sé ni siquiera si hay un núcleo activo porque galaxias aparentemente normales por ejemplo en el óptico luego tienen chorros relativistas o señales que indican que hay actividad así que el primer reto es construir muestras de este tipo de agénes sabiendo que son agénes y el segundo reto es una vez que es un agén estudiar sus propiedades aisladas en un núcleo es muy complejo porque casi todas las longitudes de onda la galaxia contribuye demasiado y respecto a esto de construir muestras la manera más clásica de clasificar a agénes es a través del óptico de cocientes de líneas de estos diagramas que les estoy mostrando en esta figura que se conocen como diagramas BTP BTP en concreto les estoy mostrando esta figura que viene del cartografiado de Alipa que tiene unas mil galaxias y en el trabajo de la CERDA y colaboradores de 2020 encuentran que dentro de este cartografiado de mil galaxias apenas un 4% de agénes apenas un 4% de las galaxias son agénes atendiendo estos diagramas ópticos aquí cuando salió este trabajo Sebastián Sánchez y yo nos vimos en una discusión constructiva en la que yo decía que se estaban perdiendo la mayor parte de los números activos simplemente porque desde el óptico la galaxia hacia las bajas de velocidades incluye tanto que no vean las señales del medio activo quizás por mi de formación profesional yo quería que hiciera el análisis en Bayosex porque en Bayosex como lo encontraba antes hay una componente que se llama componente intrínseca de los agénes que justamente es una muy buena para identificar rumples activos y esto se basaba un poco en que siempre desde que comencé mi carrera investigadora estuve trabajando en este tipo de asuntos de definir agénes de baja luminosidad de hecho durante mi tesis de doctorado que les estoy poniendo acá lo que hicimos fue identificar agénes en una clase de objetos clasificadas en el óptico como liners cuya naturaleza era bastante controvertida en aquella época y utilizando no solo Bayosex sino señales multi frecuencia encontramos que hasta el 90% de los casos eran agénes pero eran agénes de muy baja luminosidad con luminosidades tan bajas como 10 a la 38 veces por segundo incluso la gente de Bayosex no clasifica eso como un agén para estar seguro que son agénes ponen el límite justo en 10 a la 42 pero así se están perdiendo todos los agénes de baja luminosidad entonces solución entre Sebastián Sánchez y yo vamos a embarcar a una estudiante Natalia Osorio a hacer el trabajo y así salimos de la ruta entonces Natalia lo que hizo esto fue la segunda parte de su tesis luego les cuento un poquito de la primera parte también lo que hizo fue agarrar todo el cartografiado de Califa y buscar observaciones de rayos X con Chandra el satélite Chandra provee de la mejor resolución espacial así que era ideal para aislar al núcleo en este caso encontró 100 galaxias del cartografiado de Califa y lo que hicimos fue vamos a identificar a Ken desde el punto de vista de los rayos X como dice Omae y luego les vamos a poner estos diagramas BPP del óptico aprovechando que en Califa teníamos toda esa información y lo que sucedió es esto la cosa coloreada es el survey de Califa los puntitos los circulitos son los candidatos a no a genes de la muestra de Natalia de rayos X y los cuadraditos los candidatos a genes así que a simple vista uno puede ya decir que de los tres diagramas al menos hay dos que son completamente inútiles no hay ningún lugar donde estén los a genes desde el punto de vista de rayos X solamente uno que es el de Ocino 3H beta frente a Nitrógeno 2H alfa intenté hacer un zoom más un poquito más amplio para que lo vean mejor sí parece que todos los cuadraditos que son los candidatos a genes sí están en una de las ramas pero están en todas las ramas que suben y llegan hasta la confluencia entre las dos ramas muy por debajo de las líneas donde se supone que se delimitan a los Agen el resultado fue que básicamente duplicamos la muestra de Agen utilizando las observaciones en rayos X y esto nada más que es como la punta del iceberg porque en realidad solamente teníamos observaciones para en torno a un 10% un 15% de las galaxias de Califera imagínense si tuvieramos observaciones para todas y que se pierde pues esencialmente desde el punto de vista de la comparación entre rayos X y el óptico lo que estamos perdiendo es que el óptico solo detecta las genes brillantes mientras que nosotros con la técnica de rayos X podemos detectar las genes de más baja luminosidad y más allá de construir muestra pues también trabajamos en cómo se agrupa el gas y polvo en esta charla hacia las bajas luminosidades para el polvo inicialmente hicimos un trabajo utilizando observaciones de píxel donde veíamos que una vez sacábamos a los Agen a la galaxia a los espectros que estaban completamente dominados por la galaxia los que no parecían tener este problema si tenían distintas formas espectrales atendiendo a la luminosidad este fue el resultado principal del trabajo lo que si es cierto que hasta un 40% de los espectros de píxel están totalmente contaminados por procesos que no tienen que ver con los ultraactivos que como les decía en el caso de los Agen de la luminosidad esta es la mayor dificultad así que el siguiente paso fue intentar hacer observaciones desde tierra con instrumentos en el infrarrojo medio Canal y Camp en el Gran Telescopio Canarias BCID en el BLT para construir para observar toda la gente para la luminosidad es importante decir que desde tierra no podemos hacer espectroscopía de estas fuentes porque son demasiado débiles así que lo que hacíamos eran imágenes imágenes como esta donde pueden ver un anillo circunuclear y una fuente puntual aislando la fuente puntual lo que usaban es usar el flujo de la fuente puntual para hacer descomposiciones de los espectros de píxeles de manera que nos quedamos con la componente nuclear de esos espectros y con eso encontramos varias cosas y en este caso porque este trabajo en realidad es relativamente activo en el 2016 en el 2017 aquí solo teníamos el modelo de todo lo grumoso del COVA solo teníamos las herramientas para hacer el ajuste espectral de este modelo y con eso lo que hicimos fue no nos creíamos descomposición por descomposición que hacíamos sino que agrupamos los espectros en distintos rangos en luminosidades y hicimos ajustes espectrales a estos espectros promedios a distintos rangos de luminosidad desde luminosidades intermedias a luminosidades muy bajas primeramente lo que encontramos es que el radio de la estructura parece ser cada vez más pequeño conforme vamos a bajas luminosidades de luminosidades intermedias a luminosidades bajas y además hay una luminosidad por debajo de la cual ninguna de las distribuciones espectrales de energía de este modelo de todo lo grumoso servía para explicar el continuo de esos objetos y había otra luminosidad más baja todavía por debajo de la cual no encontramos ninguna señal del polvo asociado a la piel lo que interpretamos como los primeros indicios de la desaparición del todo a muy baja luminosidad y de hecho pusimos nuestros objetos en este diagrama en relación a luminosidad volumétrica y masa de blazón porque esta zona roja que les muestro en la figura es justo la predicción teórica donde debe haber desaparecido el toro y todos los objetos que nosotros teníamos como candidatos a la desaparición o la mayor parte de ellos caían en esa región esto también hicimos lo hemos estado haciendo para el gas estudiando esa componente de reflexión que les decía que también daba pistas del toro pero gaseoso en agentes de baja luminosidad eso fue la primera parte de la tesis de Natalia donde encontramos principalmente dos resultados que estos agentes de baja luminosidad son más oscurecidos que los de luminosidad intermedia en general y el segundo resultado es que encontrábamos también desde el punto de vista de los rayos X 10 candidatos a la desaparición del toro simplemente porque esta componente de reflexión no aparecía en los efectos entonces los resultados que apoyan esta fase de colapso son que los objetos son más oscurecidos hacia más bajas luminosidades que hay tamaños de toro más pequeños para más bajas luminosidades y que encontrábamos las primeras señales de la desaparición del toro a las muy bajas o las más bajas luminosidades y si esto les pareció complejo vamos a más complejidad porque en realidad hemos encontrado resultados que no podemos explicar con ninguno de estos modelos existentes y es otro bloque al que me gustaría dedicar un minuto primeramente el trabajo de tesis la primera parte de la tesis doctoral de César Victoria Ceballos ahí lo que hicimos fue intentar explicar el espectro en el infrarrojo medio para el polvo de ese famoso NX1068 que les hablaba antes les decía el objeto más brillante del universo cercano así que súper estudiado es uno de los pocos objetos para los que teníamos no solo banda N sino banda Q que nos permitía tener un recubrimiento espectral mejor en espectroscopía desde tierra y con eso y con eso lo primero que hicimos fue probar todos los modelos que había en ese momento en la literatura para descubrir que ninguno de los modelos funcionó y esto nos dio pie a comenzar a hacer nuestros propios modelos y hacer nuestra propia transferencia radiativa para intentar explicar este espectro de este objeto en particular la conclusión fue que el modelo más simple que pudimos encontrar tiene dos componentes dos toros concéntricos uno muy pequeño y denso y uno más extendido que es lo que muestro en la estructura superior y esto está de acuerdo con los resultados de violeta ramos y violeta bueno nosotros no podemos decir que la componente más extendida sea un toro solamente probamos la distribución en forma de toro pero esencialmente ella también encuentra varios componentes para explicar este este objeto también desde los rayos X les he hablado todo rato de esta componente reflexión por el resultado que este objeto necesita varios reflectores también desde el punto de vista de los rayos X y desde el punto de vista de los rayos X ya fe López en su tesis de maestría encuentra particularmente para este objeto lo que hace es hacer imágenes de la línea de hierro que está asociada a esta reflexión con observaciones de chandra muy profunda y encuentra que para este objeto necesita dos componentes una componente nuclear y algo extendido que también está un poco en línea con este complejo reflector que estamos encontrando y de hecho ya que aplica esto no solo para este objeto sino que tiene una muestra como de 50 que es con observaciones muy profundas y lo que encuentra es que en casi todos los casos necesita una componente de reflexión extendida y esto está muy difícil de explicar desde el punto de vista teórico porque necesitas un medio muy denso y necesitas que el medio además sea clampi para que el campo de radiación llegue a iluminar esas partes tan extendidas de los agenes y si hablamos de complejidad del reflector de eso va la segunda parte de la tesis de César Victoria y Ceballos porque en los agenes tipo 2 esperamos solo el reflector emisión de la reflexión del toro pero en los agenes tipo 1 que los estamos viendo más de cara esperamos reflexión tanto del toro como pudiera ser de la brota en río o del disco cualquier material cualquier gas pudiera ser el responsable de esta reflexión entonces la segunda parte de la tesis de César fue estudiar una veintena de estos agenes tipo 1 en rayos con observaciones de Nústall y XMN y con ello lo que pretendíamos es probar todos esos escenarios a ver cuál era el responsable de la reflexión en los agenes tipo 1 y lo que encontramos fue que de hecho necesitamos una combinación de dos es cierto que parte de la reflexión ocurre en el toro pero otra parte debe ocurrir en el disco de crecimiento y esto por supuesto es una complicidad añadida lo bueno es que sigue habiendo pistas del reflector distante del toro que nos va a poder en el futuro ayudar a estudiar esta geometría y propiedades volviendo al foro otro resultado que indica la complicidad es el de Mariela Martínez Paredes con ella de la sustancia postdoctoral lo que estábamos interesados en estudiar unas figuras de silicatos que aparecen en los espectros en el infrarrojo en emisión mayormente en su mayoría para los agentes tipo 1 y el centro de estas figuras está sistemáticamente estresado a longitudes de ondas más largas de lo que predicen los modelos entonces ella se dio a la tarea de ajustar a todos los modelos que había en la literatura a una muestra de silicatos en emisión a ver si algún modelo era capaz de reproducirlo y lo que encuentra es que no y de hecho se reproducen peor los agentes de más baja luminosidad que los de más alta luminosidad y ella en su artículo comentaba que quizás un parámetro un aspecto que nunca ha sido explorado en estos modelos es justamente la composición química y de eso va la tesis de Ulises en la primera parte de la tesis de Ulises lo que estamos haciendo es explorar distintas composiciones químicas y lo que encuentra Ulises es que lo ideal sería usar una composición química para cada nucleoactivo ligeramente distinta si no es así hay una composición química que reportan como mejor para explicar la mayor parte de los nucleoactivos definitivamente muy distinta a la composición química de los silicatos astronómicos que es justamente la que utilizan todos estos modelos y produce resultados muy pobres y si toda esta complicidad del polvo y del gas es difícil de entender si intentamos juntar el polvo y el gas es aún más complejo eso es la tesis de Donaghi que lo que hacíamos es no usar observaciones en el híper rojo solo ni solo observaciones en el rayo CX sino intentar combinar los espectros tanto el híper rojo como el rayo CX para intentar entender cuál sería la biometría de ese gas y la distribución de ese gas en polvo y ella encuentra que por supuesto cuando juntas toda esa información la complejidad es enorme aquí les pongo nada más que unas figuras de algunas geometrías y distribuciones que necesitaba para explicar algunos objetos de su muestra y el último trabajo que me gustaría mencionar es uno que publicamos recientemente con todas estas ideas de la complejidad lo que estamos haciendo en el grupo es desarrollar nuevos librerías de modelos en concreto en este trabajo lo que hicimos es aún conservando esta distribución de toroidal probar a cambiar el tamaño de los granos de partículas para ver cómo afecta a los ajustes espectrales de la muestra que tenían entonces en este caso modificamos el tamaño máximo de los granos de partículas para que en lugar de ser el 0.25 que asumen todos los 0.25 micras que asumen todos estos modelos de los que les he estado hablando en la charla variarlo entre 0.01 micras y 10 micras y con eso encontramos que en comparación con todos los otros modelos encontramos que este modelo de hecho es el mejor para explicar un mayor número de fuentes que utilizando nuestro modelo tendemos a necesitar granos grandes de partículas más grandes que los que se asumían y no por ello dejamos de necesitar otras geometrías como el disco más viento para algunas de las fuentes no es que con este modelo podamos explicar a todas las situaciones seguimos necesitando un cambio en la geometría y último bloque lo prometo aunque no me siento responsable de lo que ha durado la charla ya sabía que iba a ser la entonces la última parte me gustaría hablar de lo que estoy haciendo yo particularmente en los últimos tiempos el futuro para mí de la técnica de ajuste espectral no les sorprende si conocen un poco que les hablo de James Webb James Webb ofrece una resolución espacial 10 veces mejor que el píxel por lo cual vamos a poder ayudar al mundo muchísimo mejor y también bueno más allá de hacer la imagen del toro ya les digo que no va a ser noticia con James Webb porque la resolución espacial no es tan distinta a las observaciones de Tierra lo que va a ofrecer es la posibilidad de hacer espectroscopía para un mayor número de fuentes en Bandacu decíamos que desde Tierra no se podía hacer prácticamente ninguna fuente con James Webb vamos a poder hacerlo y en Banda N la comparación es esta que les pongo en la figura vamos a hacer en esta banda en torno a 10 mitras objetos tan débiles como .1 milijanskis en comparación con los tiempos de Canaricam en el Gran Telescopio de Canarias los 100 milijanskis que necesitábamos para hacer este tipo de espectros así que vamos a poder ir hacia lo ágil en materia que se tiene unos segundos de arco de resolución de estación pero dentro justamente es este eje que va de 0.3 a 0.8 o algo así segundos de arco si ese es un factor de 10 depende de la longitud de un bueno pues a eso me dedico últimamente a utilizar observaciones de James Webb para intentar utilizar esta técnica de la ajuste espectral aquí me pongo NXX NXX7469 es una genética 1 relativamente ya antes diría de luminosas intermedias a alta y este objeto fue una de las primeras observaciones del instrumento MI MRS un cubo de datos lo que les estoy mostrando en este lado de la figura es un corte de este cubo de datos de 11.4 micras donde se ve un precioso anillo circunuclear que tiene unas escalas como de 700 800 parsecs y los efectos que les estoy mostrando al otro lado son distintas aperturas espectrales que espaciales dice la más pequeña tiene 0.4 segundos de arco a 5 micras la más grande en torno a 0.8 segundos de arco a 5 micras por supuesto pues como veían en la figura anterior esta resolución va a aumentar va empeorando con la longitud de onda lo que les quería mostrar aquí es que todos estos efectos incluido el que el más interno tiene señales de procesos no relacionados con el polvo del AGN son PHs lo que están viendo en esa figura que indican que hay contribución de la glasa esto es algo importante para nuestra técnica de la luz espectral porque como les decía necesitamos aislar muy bien al núcleo y es por eso que dentro un poco dentro de la colaboración GATOS mi contribución está haciendo hacer una técnica de descomposición de estos cubos de datos para intentar aislar la contribución del núcleo o la contribución circunumplear de la galaxia ambas cosas son útiles para nuestra colaboración en términos de ver el aislamiento del núcleo y también las señales de la galaxia circundante dentro de estos cubos de datos si quieren les explico un poco más de la técnica pero esencialmente lo que conseguimos con esta técnica es no solo tener el cubo de datos original sino que ahora tenemos un cubo de datos donde hemos extraído la fuente puntual central de manera que haciendo un espectro del cubo original y de esta misión circunuclear puedo restarla y quedarme solo con la misión nuclear y eso es lo que hicimos en este caso donde les muestro otra vez donde estaban las figuras de pH para que vean que ahora el espectro sienta muchísimo más limpio y de hecho cambia también la pendiente a longitud de onda larga y eso es muy importante para nuestra técnica de la junta central que justamente necesita todo ese continuo esto lo he aplicado no solo para este NGS7469 como una genetipo 1 sino también para una genetipo 2 NGS7319 para aquellos que siguieron la early release de James Webb este es el único genetipo en el grupo de Hickson que sacaron pronto en junio del año pasado y por supuesto ya apliqué mis modelitos y se ajusten espectrales y lo que encontré es que justo la genetipo 1 prefiere este disco más viento mientras que la genetipo 2 justamente prefiere este modelo del que has hablado hace poco ese modelo de todos los mismos donde ahora permito cambiar el tamaño de las partículas donde el objeto en particular prefiere también partículas relativamente grandes pero aquí la ganancia va a ser hacia las bajas luminosidades y para mostrarles un ejemplo tengo aquí a la galaxia del sombrero que también fue observada a lo largo de este año con el mismo instrumento aquí un corte donde ven del cubo de datos donde ven que hay mucha contribución circunuclear como les venía diciendo en los ángeles de baja luminosidad donde esta contribución circunuclear es realmente muy importante los espectros ya en sí son muy distintos a los ángeles tipo 1 y ángeles tipo 2 aplicamos la misma técnica y encontramos que si bien si podemos aislar mucho mejor al núcleo verán por ejemplo que ya el pH que estaba a 11.3 mil prácticamente desapareció si seguimos teniendo una contribución hacia las virtudes cortas que vienen de procesos estelar ahora yo como siempre veo el vaso medio lleno les quería poner la comparación con lo que teníamos antes de Spitzer con Spitzer teníamos un aislamiento de núcleo de unos 100 o 200 partes dependiendo de la longitud de onda con James Webb tenemos un aislamiento de entre 10 y 20 partes y las diferencias son abismales ahora sí estamos aislando al núcleo muchísimo mejor este es uno de los objetos que yo se ve desde tierra y esta flechita que les pongo en la figura justamente es un límite porque no pudimos hacer ni siquiera imágenes desde tierra no conseguíamos detectar la fuente y con James Webb tengo un espectro preciosísimo donde hay de hecho silicatos de emisión y estos silicatos de emisión me dicen que cuando me saco toda esa anaraxia de hecho es una gen tipo 1 de muy baja luminosidad y por supuesto de hecho algo espectral aquí se ve muy bien que necesito esta componente azul que es una componente estelar estoy todavía trabajando en la técnica a ver si puedo sustraer mucho mejor la componente estelar no estoy tampoco muy contenta con el ajuste espectral porque si se fijan en la forma de los silicatos no la recupero muy bien pero el modelo ahora mismo mejor de entre los que tengo es el modelo de toro grumoso de Rencoba el primero que utilizábamos desde hace décadas creo que en este caso vamos a intentar y necesitar hacer transferencias radiativas para hacer nuestros propios modelos porque la calidad de la ajuste espectral para nada tiene que ver con la de los otros todos los objetos así que tres objetos en tres rangos de luminosidad distintos comparando con este esquema más o menos en caja el viento pues hacia las más altas luminosidades y los toros van hacia las bajas luminosidades lo que queremos hacer en el futuro pues es seguir recopilando observaciones para poblar específicamente hacia las bajas luminosidades donde no teníamos este tipo de espectro fíjense que cuando yo les hablaba de agentes de luminosidad estaba hablando de hacer ajustes espectrales a espectros promedios ese que les acabo de mostrar es la primera vez que yo hago el ajuste espectral a un único agente de baja luminosidad y ya como summary prometo que quedan un minuto desde las altas luminosidades en la luminosidad intermedia hemos encontrado indicios de que cambia la geometría del polvo vientos a altas luminosidades discos a luminosidades intermedias por supuesto en algunos objetos necesitamos más complejidad específicamente si mezclamos el gas y el polvo se vuelve un asunto muy complejo hemos probado con modelos nuevos nuevas cosas ingredientes que no habían sido probados antes como el tamaño del polvo también queremos seguir trabajando en estudios de la composición química hemos trabajado en construir muestras en específico en ver cómo las muestras hacia bajas luminosidades dependen de la longitud de onda a la que uno esté haciendo esta clasificación y con eso pues hemos estudiado que el radio del polvo hemos encontrado que el radio del polvo del toro es más pequeño conforme nos vamos a las bajas luminosidades y que cuando esto sucede los objetos son más ofrecidos y finalmente también hemos empezado a encontrar los primeros indicios de la desaparición del toro del polvo hacia las muy bajas luminosidades por supuesto el futuro nuevos modelos y más observaciones no solo de James Webb también en rayos y hay un satélite que se llama Grisim que con microcalorímetros va a poder hacer resultados espectral muy buenas y también va a ser genial para estudiar la componente de reflexión ahora de GAS muchas gracias muchas gracias yo tengo una pregunta sobre este diagrama en qué partes se espera o se encuentran objetos relativistas y también sobre este diagrama pues entiendo que es un ciclo de trabajo para un solo la propuesta es para un solo ángel cuál sería la distribución de tiempos o sea cuánto tiempo pasa en cada fase y si más o menos tienes como una caricatura un cuentillo para explicar qué es lo que está haciendo el ciclo o sea que es es la el feedback con la galaxia es el objeto central ok muchas preguntas de la cual me acuerdo con la primera y poco pero en cuanto los chorros relativistas les decía que en la fase de colapso es donde creemos que ocurre la mayor parte de los chorros relativistas pero no es tan así uno a uno no es que en la otra fase no haya chorros relativistas está todavía la gente intentando entender porque originalmente se clasificaban a los ángeles como radio callados y radio activos atendiendo un numerito mágico de inmunosidad en radio por encima radio activos por debajo radio callados obviamente si tienen estos lóbulos enormes son radio activos pero muchos de estos agentes de inmunosidad los que tienen es un mini jet que antes no se podía resolver y que no en la universidad es más baja de lo que suponía ese criterio entonces hay bastante estudio al respecto pero en a grosso modo es la fase de colapso donde se espera donde se cree que hay más chorros relativistas que son justamente los que calientan al medio en estas fases y de alguna manera ayudan a esa evolución con la galaxia y las otras me las hacen porque esencialmente si hay una un modelito detrás de este ciclo de trabajo o sea que te diga cuánto tiempo va a estar en la fase por qué entra de una fase a otra es que es más complejo que esto porque en realidad algo que siempre me gustaría hacer pero no veo cómo hacerlo es que necesitamos estudiar cuánto material hay afuera por ejemplo con datos de alma estudiar cuánto gas molecular hay porque de eso depende y no hay un único no es que yo lo hago de manera simplista para las charlas pero en realidad no se descarta la posibilidad de que dentro de una etapa evolutiva de la ARCN esto vaya hacia atrás hacia adelante dependiendo de ese material que va llegando hacia la parte central entonces en términos generales cuánto cuánto dura el proceso lo que hacemos es hacer estadísticas de cuántas galaxias son activas creo que el número mágico es como un 10% o algo así y eso te da un tiempo de escala de ese proceso respecto a la evolución de la galaxia entonces estas las veríamos como activas estas las veríamos como activas más difíciles de encontrar las de acá que las de allá las de acá ¿Puedo hablar en inglés? Sí ¿Puedo hablar ¿Puedo hablar One thing that I didn't get in the BPP with X-ray luminosities which was really cool actually I didn't get how the AGM with different X-ray luminosities are distributed in the BPP do you do you see do you see something that the ones that are stronger in X-ray are more up there and then I have a comment about interpreting the BPPs Can you see because I had a slide with the relation between the X-ray and oxygen luminosity this is where we get that the AGM classified from the optical which are shown here with a yellowish circle inside tend to be the highest luminosity of the public in the sun now if I may I want to make a comment about the BPP because I think that we all as a community are not interpreting this correctly because those lines there so looking only at the one on the left the lines are like up to where you can agonize only with star formation the line on the left maybe is the line maybe it's like yeah but the one on the line is like the QE line that is based on very old organization models that are wrong so that the line on the right we should even use it anymore but in this paper in 2020 if you but also the line on the left it doesn't mean that there is no way this is the line they used that it could be just our formation right it could be exactly exactly if you don't see the optical it doesn't mean that you don't have an alien the opposite is true if you see something that is an alien and optical for sure it's not an alien so this is the way we should look for these sources for resources if it has a radio yet for sure it's amazing yes 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 there's an article that just out of an alien where she detecta no me preguntes what is no yo no me lo sé así de memoria pero detecta viento y una tasa más alta de formación estelar entonces como nada es simple en este universo o sea yo creo o sea puede ser que estas cosas sean también como las barras cosas que por un tiempo sube la formación estelar aunque luego se deshagan del viento y salga y eso también tiene que ver con los agenes chiquitos de las galaxias espirales o sea ellas no tienen tantos tantas fusiones entonces es posible que tanto la masa de la galaxia como la galaxia que es de baja luminosidad que no tiene un viento muy fuerte igual vaya aumentando la formación estelar y creciendo de la mujer sí totalmente de acuerdo y depende del acoplamiento este viento y la galaxia en sí misma no lo mismo una galaxia rica en gas que una galaxia que no tiene gas también no es lo mismo una galaxia espiral no es lo mismo que el viento esté así tengo compañeros que estudian vientos que están en el plano de la galaxia que por supuesto van a tener un mayor impacto en en la para para parar y de hecho yo siempre digo que buscando las pistas de justamente el quenching famoso que necesitamos para las simulaciones lo que han encontrado mayoritariamente son enhancements eso es porque tú eres más chiquita que yo cuando yo era chiquita lo que estaba en moda era el enhancement luego empezaron a decir que lo que se encontraba era el quenching me acuerdo que hace unos años ya hace varios años como en 2018 fui a un congreso en Chile que era de feedback de AGN y terminó la semana y le dije a una compañera pero entonces hay feedback o no porque después de toda la semana era una discusión de si no no encontramos nada es evidente en algunos objetos pero es que no lo necesitamos en algunos objetos para explicar para que sirva para las simulaciones para el universo necesitamos mucho quenching y deberíamos estar observando yo creo pero es que también en el campo este de la co-evolución entre las galaxias sí los que dicen todos son visiones los que dicen todos son vidas obviamente como podemos construir aquí no va a ser todo la ciencia más compleja de eso la ciencia es mucho más compleja creo que el problema es que AGN es una de las únicas que los simuladores pueden quenchar las galaxias están de todo cuerpo entonces tienen que poner un montón de feedback en las simulaciones para quenchar y esto es lo que es lo que estoy diciendo que es no found no matter y esto es algo parecido acaba pasando justamente con esto de los toros y los vientos por eso les decía pasamos de la regresión del toro a la regresión del polar down y realmente el sentido común se dice que siempre es más complejo que eso, y estamos haciendo aproximaciones geometrías, por eso yo hablo siempre de modelos de foguete para explicar nuestras observaciones, sabemos que es más complejo, pero a ver a que se asimezca más ¿no? ¿no hay preguntas? ¿tienes preguntas? ok, let's not ask